¿Cuál es la situación actual del periodismo? ¿Cuál es la situación actual del periodismo? La violencia machista cultural. Hace dos días, Ona Sanz, esta marca de ropa, publicó una serie de fotos de propaganda de ropa infantil que apelaban a un modelo de belleza enfermo. Pobres las niñas que utilizaron como modelos porque se ganaron una serie de calificativos que pobres ellas no tenían nada que ver, sino ya el solo hecho de querer venderle ropa a niños ya es feo, por una cuestión capitalista consumista. Pero además utilizar esos modelos de no belleza es tremendo. Ahora, ¿qué pasó con eso? Cuéntale repudio en redes sociales que tuvieron que bajar la campaña. Entonces, ese tipo de cosas también yo hago mucho énfasis. O las giras presidenciales, por ejemplo. ¿Cuál es el enfoque? Los presidentes se unen, dialogan, mandan, organizan. Las primeras damas compiten por ropa. Eso es violencia cultural machista. Entonces, yo hago mucho énfasis en eso. Además, por supuesto, de los femicidios. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales yo creo que tendrían que estar orgullosos es por esa fortaleza que tiene el movimiento de mujeres y que permite que haya luchas y reacciones sociales y crecimiento de repudio a este tipo de, a todos los tipos de expresiones de violencia.